¡Vamos! 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 Sobre todo para empezar a manifestar lo que nos preocupa con este proceso, que es que la democracia argentina entra en un desfile de lo muy peligroso cuando se habilita nuevamente la proscripción a dirigentes políticos. Hay una animosidad política muy evidente. Estamos frente a un grupo de gente que comparte vínculos sociales, económicos, culturales, que tiene claramente una animosidad contra la Argentina y contra la representación política del espacio que gobierna la Argentina. Eso ya habla de la falta de imparcialidad de este proceso. Y si uno escucha a los alegatos, si uno ve a los alegatos, esa animosidad es muy evidente. Vos no eres una persona que está tratando de destruir la verdad. Vos no eres una persona que quiere destruir a un contrincante político. Se supone que un fiscal y un juez no están para dirimir cuestiones políticas. Para eso están las urnas. Hoy lo que está en riesgo es qué tipo de democracia tenemos. Me parece que eso es lo que nos tiene que movilizar. Aguante la jefa. Es una mafia muy coordinada, con accionar mafioso, claramente hay que decir las cosas, que tiene una base económica, política, judicial y mediática. El problema es que estamos cercenando la democracia. Y el problema es que cuando la democracia se cercena, pasan cosas que nadie quiere que pasen. Nosotros queremos vivir en un país en paz. Nosotros vamos a trabajar masivamente y esa violencia brutal que tiene la derecha en la Argentina históricamente le vamos a poner con mucha paz y mucho amor la fuerza popular organizada. No le quepa duda que va a ser masiva la defensa de Cristina, que no es la defensa solo de Cristina. Es la defensa de la democracia en la Argentina. Gracias. Gracias por ver el video.